La Intosay lanzó una advertencia acerca de las presiones externas que le ejercen a la Contraloría General de la República a raíz de la investigación por el caso Hidroituango. La Intosay determinó aplicar un procedimiento especial denominado Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ello con el fin de ofrecer apoyo a la Contraloría General de Colombia que en efecto hoy percibe que su independencia enfrenta serios desafíos. Apoyo que brindará esta organización internacional como base a los principios de la Declaración de México sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Que hará seguimiento a potenciales amenazas o violaciones de hecho o de derecho a la independencia de la Contraloría respecto del caso Hidroituango. Por último, la Intosay indicó que el ente de control debería contar con la suficiente libertad para decidir el contenido y el momento para publicar sus informes de auditoría. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.